Las imputaciones adicionales de obstrucción a la justicia y retención deliberada de información de defensa nacional fueron añadidas al acta de acusación por el equipo del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, el expresidente estadounidense Donald Trump enfrenta nuevos cargos en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos confidenciales. El exmandatario republicano fue imputado. Porque él y sus asesores le pidieron a un miembro del personal que borrara una grabación de las cámaras de vigilancia de su finca de Florida para obstruir las investigaciones sobre documentos confidenciales, las acusaciones adicionales de obstrucción a la justicia y retención deliberada de información de defensa nacional fueron añadidas el jueves al acta de acusación por el equipo del fiscal especial del Departamento de Justicia. Jack Smith. Un nuevo acusado, Carlos de Oliveira, también fue incorporado al caso. Trump y su ayudante, Walton Nauta, fueron acusados el mes pasado y ambos se han declarado inocentes de todos los cargos en su contra, de acuerdo al escrito judicial, Oliveira era el empleado de mantenimiento que ayudó a Nauta a mover cajas de documentos clasificados en la citada residencia floridana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Citar a por primera vez a Trump por el caso de los documentos clasificados en mayo pasado, las imágenes de vigilancia en el complejo Mar-a-Lago han sido durante mucho tiempo fundamentales para la investigación porque, según los fiscales, mostraban a Nauta moviendo cajas de documentos dentro y fuera de un almacén, incluso un día antes de una visita de funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia. Gracias por ver el video.